Música Empezamos cuando quiera con una valoración del partido Bueno, primero de todo, dar la enhorabuena a los chicos por la victoria, por el trabajo, por el esfuerzo Ha sido un partido durísimo, sabíamos de la dificultad que conlleva ganar fuera de casa Y más en ambientes como este que se vive, que es un espectáculo para el baloncesto Yo creo que el partido ha sido muy igualado Ha ido un poco a dinámicas, pero la tónica de todo el partido ha sido a ir nosotros un poquito arriba Breugan un poquito arriba, a ir intercambiando golpes y también un poco marcado por el acierto exterior Yo creo que los dos equipos hemos tirado muchos tiros de tres Y bueno, pues nada, al final un partido súper igualado a Caro Cruz Y me voy súper orgulloso de mi equipo porque ha sacado mucho carácter para llevarse un partido Pues que en momentos se parecía difícil, ¿no? Y hemos estado muy juntos y lo hemos tirado para adelante Gerard, bueno, el Pablo ha fet 10 puntos al darrer quart Avui, diguéssim, s'ha tornat a dirigir una mica com el líder, sobretot en els moments calents Ha arribat aquí, allí, sempre que els minuts li estan donant aquesta constància Sí, estic molt content perquè no només ha fet un bon partit en atac Jo crec que ha fet un bon partit també defensivament Però això no va d'individualitats, va de coses col·lectives Per exemple, el Corey Walden no ha destacat, no ha fet un superpartit Però ha fet la defensa per guanyar Ha defensat increïble l'última jugada i això ens ha donat la victòria Pues a vegades no tot és a notar Hi ha moltes coses, analitzarem perquè hem comès errors Però ben vaig content per l'Oriol perquè ha fet un bon partit Però especialment per l'equip, pel grup Perquè estic molt orgullós de com ha competit Queda un minut i mig, 9, 5 punts a sota Abans del triple d'Oriol des de 8 o 9 metres Ja es part del partit en aquell moment, que era molt delicat Què els hi has dit? Sobretot en un moment difícil, sobretot a nivell emocional Bé, ben bé el que els he dit en aquell temps mort no ho recordo Però segur que el que hem insistit molt durant la setmana I durant aquests dies és que el partit dure 40 minuts I que aquí s'ha lluitat fins a l'últim segon I els nanos, tot i anar 5 a baix, quedant 2 minuts No han baixat els braços, creient que podíem donar-li la volta I crec que han tirat de caràcter i estic molt content per ells Dues victòries, 5 jornades, s'ha ajudat el Barça i l'Unicacà En l'inici de temporada, com el Valores? Si pugui bé Bé, m'agradaria portar 5 victòries Bé, és relatiu Jo ho vaig dir a la prèvia Crec que el més important ara mateix és important guanyar És important guanyar per la confiança del grup Però jo li dono més mèrit ara mateix a que el grup treballi i creixi I estem molt enfocats en ser una mica millors cada dia Perquè això ens donarà a la llarga Llavors, si hem guanyat dos partits seguits Ens dona confiança en el treball que estem fent Hem d'insistir, però hi ha errors I treballarem en els errors per a millorar-ho I el que hem de pensar és això Que el dia diguessi bo Que el treball diari cada dia veguis com millorem Això és molt important I jo crec que les sensacions que jo tinc És que l'equip va amb aquesta línia És una bona llorar Gràcies Màs allà de lo que comentaste, Uri o el Pauli Tienes la sensació de que té un pas adelante en els dos últims partits Uri, sí, però és el que dic Estoy contento per els partits que ha fet Però no vull individualitzar Me vull molt content per ell Perquè ho ja li ha salit bé ofensivament Seguro que té coses a millorar també I insistirem en que les mejore Però me vull a un més orgulloso De tot el grup De tot el grup Perquè, com deia abans A Cori Cori Walden No ha fet un gran partit Però ha defendido la última Y nos ha dado la victòria I esos detalles Para mi valen molt I he vist el equip Que quan un estava triste Seguia animando I he vist jugadores Que no han entrat en rotació Les he vist felices I se alegran por el equip I van a seguir treballant Para entrar I esa és la línia I me vull contento per Uri Però especialment per el grup ¿Qué valoración, qué opinión Tienes de la programa? Bueno, és un equip Como nosaltres Con moltes cares noves En construcció Que tenen jugadores Con moltes talentos Con moltes talentos individual I estic segur que irán creixent Yo lo que veo És que aquí És que la gent va a morir Con el equip Da gust Ver ambientes així Nosaltres en casa També tenim un ambient així I és una pasada Pues estoy seguro Que van a crecer Durante el año Y van a dar moltes alegries A su gente Primero quiero felicitar A Lleida Por una victoria Más que merecida Han jugado Mejor que nosotros Y teniendo opciones Para ganar partido En últimos cinco minutos No estuvimos bien No estuvimos bien No hemos tenido ritmo Como ellos Y Como he dicho Han merecido Ganar Empezamos partido mal 29 puntos En primer cuarto Siete balones perdidos Y Luego ellos han cogido Confianza En este En este inicio Pero Toma de decisiones No fue buena Todo partido Solo porque hemos jugado En casa Y con Un poco más energía En unos momentos Del partido Y especialmente Primer tiempo Muy Muy buen Acierto De Tres Estuvimos allí Pero Con tantos errores Defensivos Y Transición defensiva No buena Vamos Es muy difícil Ganar en esta liga ¿Qué es lo que más te preocupa Del equipo Como Iberco? Mira Como he dicho Siempre Hay cosas Y cuando ganas Y cuando pierdes Pero No hemos Respondido Respondido Con Primer Hemos dicho Que hay un equipo Que juega Con muchas posiciones Que corren muy rápido Yo creo que No sé Ahora mismo Pero seguro Que nos metieron En primeros Siete Ocho Segundos De De ataque Nos metieron Unos 20 puntos Como mínimo Y esto es Demasiado Porque Hay que Hacer sprint A defensa Y Por ejemplo Contra Valencia Esto hicimos mucho mejor Contra un equipo Que juega Con más Con más ritmo Y Balones perdidos Balones perdidos En Total Que hemos tenido Siete Pero creo que El primer cuarto Fue Siete Balones perdidos Y Como Estamos ahora Debemos meter Casi siempre Más de 80 puntos Para tener opciones De ganar Y esto va a ser Muy difícil Por otro lado Velko Como analizas La penúltima jugada Del partido La jugada que al final Fue decisiva En la pérdida Y canasta De ese campo abierto Mira Hemos pedido allí Jugar Un bloqueo Directo Entre 1 Y 4 Y 5 Que está Por línea De fondo Intentar Sacar Ventaja Ventaja Allí Mur Ha tomado Decisión Ir a otro Lado Y allí Se Tropezado En Pintura Y no Hemos sacado Un buen Tiro Tampoco Como he dicho Todo partido Fue un poco Así Con pocos pases Y Atacando ya La primera Entonces Esto hay que mejorar Y por último Y por último Por mi parte Belko No ha jugado En los últimos Partidos ¿En qué tiene que mejorar Para entrar en rotación Nuevamente? Mira Eric De momento Está Está mejor Entonces Charlie Es nuestra Primer base Y Eric Como segundo Es difícil Jugar Con Con Tres Con tres bases No me preguntamos Gracias 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 Vamos a tres